a la videoconferencia número 4 con el tema 08 denominado modelos económicos y su desarrollo en el salvador específicamente el día de hoy estaríamos tratando la crisis política y social de los años 70 para darles una breve descripción de lo que vamos a ver el día de hoy decirles que estudiaremos el proceso político salvadoreño durante la década de 1970 en el cual encontraremos algunos elementos determinantes que provocaron la guerra civil en el salvador en el periodo de 1980 a 1992 como por ejemplo la permanencia de la dictadura militar como forma de dominación política desde 1932 así también la exclusión del poder político de amplios sectores de la población veremos un poco de la crisis económica y social así como también la organización de los grupos de oposición armada y la represión así es que para dar inicio vamos a considerar dos elementos importantes para entender de mejor forma este proceso, esta crisis que se dio el primero de ellos vamos a estudiar unos conceptos importantes necesitamos entender estos conceptos para tener una idea clara de lo que sucedió en esa década el primer concepto que vamos a estudiar son democracia, sistema político y dictadura podemos decir que la democracia y dictadura son dos tipos de sistema político así es que primeramente vamos a definir o a explicar un poco que es un sistema político y podemos decir que un sistema político es cualquier conjunto de instituciones, de grupos y procesos políticos caracterizado por cierto grado de interdependencia recíproca que busca satisfacer las necesidades de una población específica básicamente un sistema político es aquel conjunto de actores, instituciones, herramientas políticas las cuales interactúan entre sí para el ejercicio de la toma de decisiones es decir, el poder entonces el primer tipo de sistema político que vamos a estudiar es la democracia y para darles una luz acerca de cómo se dio origen a este término vamos a remontarnos a la época de los ciegos ya que ellos son los que le dan el nombre a este título el nombre democracia proviene de las palabras en griego demos y kratos demos significa pueblo y kratos significa poder básicamente democracia significa que el poder reside en el pueblo y podemos decir que Grecia no era un país moderno en el sentido moderno que hoy conocemos sino que ellos vivían dentro de un estado único que se componía de varias ciudades independientes las cuales eran denominadas ciudades de estados y después de eso, después de dos siglos de existencia la democracia desapareció luego de esto vinieron el mismo tipo de gobierno que había estado anteriormente son gobiernos tiránicos durante los imperios romanos y los que siguieron y no es hasta el siglo XVIII que nuevamente el término democracia viene a ser utilizado después de las revoluciones inglesas norteamericanas y la revolución francesa y pues para darle ya un concepto o una definición de democracia pues es el sistema político en el cual hay una participación activa de la población en la cual la población tiene una oportunidad de participar en las decisiones a diferencia de la dictadura que es totalmente lo contrario es cuando el poder reside solamente en una persona o una institución entonces en El Salvador también el segundo punto a considerar es el periodo de 1931 a 1948 a este periodo se le denomina el periodo de las dictaduras militares en El Salvador pero antes de eso vamos a considerar también algunas ventajas de la democracia la primera de ellas es que la democracia garantiza a sus ciudadanos los derechos fundamentales que los gobiernos no democráticos no garantizan ni pueden garantizar hay un apartado especial en este curso de sociales cual habla de los derechos de primera, segunda y tercera generación por lo cual no voy a abundar mucho en estos conceptos solo puedo mencionar que algunos derechos fundamentales son el derecho a la vida, tenemos el derecho al agua el derecho a un trabajo digno y pues en la constitución establece que el gobierno debe velar para que esos derechos se respeten la segunda ventaja es que la democracia asegura a sus ciudadanos un ámbito de libertad personal mayor que otro sistema político es decir que también la democracia busca proteger aquellas libertades de las personas por ejemplo la libertad de libre expresión la libertad de organizarse entre otras esas son algunas de las ventajas que otros sistemas políticos como la dictadura una dictadura no se permite ningún otro tipo de organización ni religioso ni mucho menos político no se puede generar digamos algún otro partido político o no acepta críticas al gobierno otra de las ventajas es que la democracia ayuda a las personas a proteger sus propios intereses fundamentales en la democracia tenemos la ventaja de que la propiedad privada y la propiedad intelectual también son protegidas en este caso en El Salvador por ejemplo está el centro nacional de registros donde si usted tiene su casa puede ir a registrarla y con la escritura puede estar tranquilo que nadie le va a quitar su propiedad igualmente si usted escribe un libro crea un álbum de música usted lo registra y pues también tiene esa protección por parte del gobierno y la última ventaja que estudiaremos es que solamente un gobierno democrático puede garantizar un grado relativamente de igualdad política es decir que en la democracia existen o pueden existir más de un partido político a diferencia de la dictadura que solamente es uno es ilegal la creación de cualquier otro partido político que no sea el oficial así es que vamos a continuar con con el segundo punto a considerar que es la descripción de este periodo de tiempo de la dictadura militar que se dio de 1931 a 1948 y por brevemente decirles que nuestro país siempre ha estado caracterizado en su historia por exclusión e imaginación de la participación del poder político en la mayoría de la población especialmente los sectores del campo vamos hablando de los campesinos son los que tienen menos oportunidades de tener algún tipo de participación en la toma de decisiones y pues este periodo de tiempo estaba caracterizado por una presencia militar en el manejo del aparato de gobierno también había una constante agitación popular a pesar de que en una dictadura no está totalmente prohibido la organización por parte de las masas en ese periodo se da y los campesinos se organizan para reclamar sus derechos recordemos que 1931 está muy cerca de 1929 y en 1929 acababa de sustituir la gran depresión que es una recesión económica que se dio en Estados Unidos y a nosotros ser también unos una periferia afecta pues directamente nuestra economía entonces en este periodo de tiempo había niveles altos de desempeño y otro tipo pues de situaciones difíciles y otra de las características que existía en esta época es el uso de violencia por parte del gobierno para solucionar los conflictos sociales y políticos también había una falta de institucionalidad democrática y el sistema político se caracterizaba por la exclusión y marginación de la mayoría de la población en las decisiones políticas ya que solo tenía acceso a los grupos de poder dominantes y por consiguiente existía una vigencia pues de una dictadura militar y pues prácticamente los que tenían el poder en esa época eran los militares y la oligarquía que era un tipo de alianza en el cual los militares tenían el poder tanto político como militar así como la oligarquía tenía el poder económico ellos son los que tomaban las decisiones y pues la mayoría de personas lo único que hacían era organizarse aunque fuera ilegal y eran reprimidos por parte del gobierno militar y pues el presidente que bueno primeramente comentarles que hubo un golpe de estado en 1931 el general Maximiliano Hernández Martínez le da un golpe de estado al ingeniero Arturo Araujo el cual era el presidente electo legítimamente legalmente por vías de las votaciones y el gobierno de Martínez se prolongó por 13 años y se caracterizó en lo político por los siguientes aspectos hubo una represión de la sociedad civil y la ilegalización de todas las organizaciones de la participación política a excepción del partido oficial quien se denominaba propatria también existió la prohibición de las organizaciones campesinas y una constante represión hubo una manipulación de las organizaciones existentes bajo el control del gobierno incluso por los patronos empresarios y terratenientes y no fue hasta en 1944 que el general Martínez fue obligado a renunciar como resultado de una huelga denominada la huelva de los brazos caídos que fue promovida por sectores intelectuales clase media progresistas pertenecientes a estratos medios jóvenes militares y algunos miembros del sector agroexportador sin embargo la falta de instituciones democráticas y la falta de un proyecto común impidieron que esto generara un conceso entre todos los sectores y el sistema político de la dictadura se recompone y nuevamente se desarticuló esta participación popular por lo cual unos cuatro años más estuvieron los militares en el poder como una dictadura ya en diciembre de 1948 se produce un nuevo golpe militar el cual se conoció por el golpe de los mayores este fue dominado el golpe de los mayores ya que el ejército este fue hecho por principalmente por oficiales del ejército que en su mayoría tenían el grado de mayor y a partir de ese momento hubo un cambio una reestructuración política y económica que representó un paso decisivo del modelo agroexportador a otro centrado en la producción industrial recordemos que la revolución industrial se dio en Europa por el siglo XVIII y nosotros hasta este momento hasta después de la segunda guerra mundial nosotros manteníamos el mismo sistema económico el sistema agroexportador fue hasta finales de la década de los 1940 que se inició esta transición por lo cual teníamos mucho retraso comparando con las economías principales las economías grandes del mundo y ya para los años 70 existió una crisis tan económica como política que es la que vamos a continuar discutiendo en las siguientes diapositivas en este caso vamos a considerar algunos factores importantes de la crisis política de los años 70 la primera de ellas es que hubo una pérdida de confianza por parte de la mayoría de la población y de la comunidad internacional del sistema electoral y es que el periodo de 1950 a 1960 se caracterizó por estos cambios en la estructura no solamente económica y social sino también política y existieron también muchos fraudes en las elecciones con lo cual no generaban confianza ni los gobiernos ni los partidos políticos de la época luego también se dio el agotamiento de los sistemas de partidos porque interna e internacionales no se confiaba en el sistema electoral es decir que este primer punto de la pérdida de confianza hizo que tampoco se crearan unos partidos políticos que estuvieran dispuestos a competir en este campo desigual debido a los fraudes que se habían ocasionado además de eso siempre existía y es más aumentó la represión por parte del gobierno en contra del movimiento popular aunado a eso también la crisis económica se agudizó por la caída de los precios de los productos de exportación recordemos que en este momento todavía El Salvador dependía bastante de los productos de exportación su mayoría de café algodón y azúcar esto agravó la crisis de acumulación de capital de los sectores dominantes y agudizó también la situación de progresa del pueblo también parte de esta crisis significó una baja inversión tanto nacional y extranjera debido también al clima de inestabilidad social y se retiran algunas empresas extranjeras importantes como la Texas Instruments que en su momento daban muy buenos salarios muy buenas prestaciones a sus trabajadores bueno algunos otros elementos a considerar que también el ejército sigue jugando un papel importante hasta la década de los 70 80 ya que a pesar de que ya no era una dictadura después de 1948 generalmente los presidentes eran militares y esta crisis social económica y política hizo que las personas se organizaran no solamente organizaciones populares para reclamar sino que decidieron tomar ya el poder por sus propias fuerzas entonces empezaron a crear grupos armados los principales son el FPL las fuerzas populares de liberación también el ejército revolucionario del pueblo así como también las fuerzas armadas de la resistencia nacional que se hicieron en 1975 la cual después fue dividida luego del asesinato de Roque Dalton que se cree que fue perpetrado por la misma copuna de este grupo luego tenemos el otro grupo armado el PRTC Partido Revolucionario de los Trabajadores que se crea en 1979 y por último tenemos las fuerzas armadas de liberación todos estos grupos en 1980 se unificaron con el nombre del Frente de Liberación Nacional o el Frente Faragundo Martí de Liberación Nacional es el partido FMLN que que hoy conocemos y pues además de de estos grupos de la creación de estos grupos de armados también se crean principales movimientos de más de más es que se que se unen a la lucha pero no de una forma militarizada sino de maneras legales y también saliendo a las calles a protestar y se dieron tres grupos principales en este caso el Frente de Acción Unificado FAPU en 1974 el Bloco Popular Revolucionario en 1975 y las Ligas Populares 28 de Febrero en 1977 y pues el tema es bastante corto ya prácticamente lo cubrimos y podemos decir que en conclusión lo digamos este clima que es de inestabilidad que se dio desde 1932 con las dictaduras militares la agudización de la crisis económica y social la represión en contra de los movimientos populares hizo que que todo se juntara y se agudizara a tal a tal punto que se se llegaran a crear grupos militarizados y grupos de movilización social los cuales no estaban de acuerdo con el sistema todo esto generó que en 1980 iniciara una guerra civil en El Salvador así es que con esto habremos finalizado la presentación y ese es el tiempo para que ustedes puedan hacernos cualquier pregunta que tengan sobre el tema pueden escribirlas por medio del chat yo con mucho gusto les estaré respondiendo ¿no? Gracias. 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 En 1970, aunado con la crisis económica que se da en esa época debido a la caída de los precios de café y algodón a nivel internacional, estos buscaran otro tipo de organizaciones para poder luchar en contra del sistema. En este caso se dio de dos formas. La primera de ellas fue la creación de los grupos armados y la creación de los movimientos de masas, que mencionamos los más importantes de cada uno. Y todo esto, la crisis de los 70, es una antesala de la guerra civil en El Salvador. Este tema es más que todo para entender el por qué se dio la guerra civil en los 1980. Entonces, esos son para mí los puntos más importantes de la presentación el día de hoy. Es que no sé si te había alguna otra pregunta. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.